Me encanta la cartelera, la cartelera que va a estar llegando a Santa Fe, que es tremenda, tremenda. César, hay un montón de te veo Fabi, Fabián Arellano, César Segura, productor general porque llega a Santa Fe. Festival de Teatro de Villa Carlos Paz, digamos, todo lo que vemos en Carlos Paz lo vamos a poner acá. Exactamente, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, trasladamos a la movida, como dice nuestra madrina, la movida teatral de Carlos Paz. Acá. Acá. Pero pará, vienen las funciones, y quiénes vienen, la función tal cual la que uno ve en Carlos Paz, acá. Claro, por supuesto, las grandes producciones, Fátima, la gran madrina, representante, viene el argentino, Cocodrilo de la revista, Chichilo Voladi, Chichilo Viales. La revista de Cocodrilo acá en Santa Fe. Chichilo mi favorito, Chichilo despeinado es para mí, tremelo despeinado a Chichilo, o que se despeine en el momento que me encanta despeinado. Todo esto lo vamos a poder ver a dónde, a dónde van a estar pasando por Santa Fe. Mirá, negro, esto va a ser en simultáneo, sí, en las principales salas de teatro de Santa Fe. Te puedo nombrar Garay, Ártica. No es un solo lugar, digamos. No, 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 o sea, la gente no va a tener opciones el fin de semana, porque va a estar Carlos Paz, todas las carteleras, en todas las salas de teatro, y bueno, con las principales obras de teatro. Lo novedoso de este gran evento, de este mega evento, es que las personas con una pulsera, con una pulserita, van a tener acceso a todas las obras de teatro. Ah, está buenísimo. Sí, sí. Es como la pulsera all inclusive. Exactamente. All inclusive del teatro. Pero escuchá, lo tengo el amigo, el amigo Fassi, el que siempre hablamos, la rompe. De la pelada, de la pelada en Santa Fe. Entonces, tenemos la obra de Sopilante, bueno, Chichilo Viale, que me encanta, Chichilo Viale, y toda una cantidad de carteles y Fátima que la rompen. ¿Cómo hago para hacerme una entrada ahora, chicos? Bueno, mirá, en este momento podés entrar al portal de Ticket Wait, vas a encontrar que la primer preventa tiene un precio de locos, precio de locos, porque cuesta 10.000 pesos para los tres días. 10.000 pesos los tres días, puedo ir... A ver todas las obras de teatro. Viernes, sábado y domingo. ¿Y cuántas veces cada obra? Una, pero están distintas horas. Claro, en distintos horarios para que la gente pueda tener la posibilidad de ver todas las que puedas. Queremos que vean teatro, que vean teatro de este teatro de Carlos Paz, de este teatro que viene de la temporada 20-23. Mirá, estoy viendo también que además los afiliados, que son un montón de UPCN, pueden ir a comprarla en Rivadavia 25-27. Sí, mirá, para los afiliados de UPCN, escuchá esto, escuchen todos. 8.000 pesos, exclusivo promo para los afiliados de UPCN. Escuchá, negro, escuchá, negro, pará. No, pero es una locura. ¡Tatatán, tatán, doce cuotas sin interés! ¡Pobre! No iba a crecer. En doce cuotas, pero pará, me da menos de 1.000 pesos una obra de nivel, menos de 1.000 mangos, una obra ahí en doce cuotas sin interés. Afiliado de UPCN. Si estás en el TAT, si estás escuchando La Sol, tenés que pagar 10.000 pesos el pasaporte para ver teatro, más el Seville Channel, el servicio de Tique Guay, que te va a costar 11. Pero vos sos afiliado de UPCN. Voy ahora a Rivadavia 25-27. Ahora, ahora, y compran en la entrada 8.000 pesos en doce cuotas sin interés. Che, me encanta, además le digo la variedad, porque lo importante es hablar de la variedad, porque a algunos les gusta más el humor, a algunos les gustan más las que tienen Vedetta, a otros les gustan más las... Hay para todos los gustos... Che, bien argentino, viene a hacer un Lunapar, un mega show, el del bien argentino es un mega show donde está Iripino, donde están las grandes revelaciones de Carlos Paz, Carlos de Oro. O sea, te digo, creo que vamos a juntar esta mesa y nos va a faltar para juntar los Carlos que van a juntar este festival. Ustedes conocen más de Monto, pero yo, si me preguntaba lo que me estás tirando vos del Monto, es una obra de teatro. Es más o menos eso, una, dos, dos obras de teatro. Una obra de teatro, buenos días, negro. Yo soy más que nada un colaborador local con César, que la verdad que me pareció, cuando me presentó la idea, una genialidad traer Carlos Paz a Santa Fe ese fin de semana y creo que la gente no se lo puede perder. Estoy asombrado, estoy asombrado. La verdad que a mí me pasó lo mismo cuando me comentó la idea. Lo que no te está contando ahí, que aparte hay una obra extra para chicos que los padres pueden llevar cuando están viendo la obra para mayores, a su vez en un auditorio extra del UITN pueden ver los chicos una obra gratis para chicos. Gratis, porque ven tan con la pulsera del padre, niños son los niños gratis. Che, qué buena idea. Estaba pensando en esto, porque primero que no todos van a tener la posibilidad de sacarlos para el verano. Bueno, esa es una. Pero además si tengo, yo calculo que como mucho por 10.000 pesos dos obras veo, como mucho. Te quedás corto. Me quedo corto. Sí, una entrada, un ticket vale entre 8 y 10.000 pesos. Para cualquier obra de este nivel, ¿no? Y acá voy a poder ver por lo menos 9 obras. Y todas las que puedas. Si vos te organizás ese fin de semana, tenés teatro a la carta. Podés elegir, podés ver variedad. Que es la idea, que la gente conozca la revista, que conozca el humor, que conozca la comedia. Porque hay distintos géneros que se confluyen en una temporada de Carlos Paz. Y a veces no nos da tiempo cuando vamos allá porque queremos ir al río, porque queremos ir a dar vuelta. Entonces en esto la gente dice, che, este fin de semana vamos a programar ver teatro. Bueno, Carlos Paz salió de gira en este marco, que es el Festival Teatral de Villa Carlos Paz, que comienza a recorrer el país y el exterior desde Santa Fe. Pero además te he pensado, me voy a Carlos Paz. Yo tengo pensado a ver a Carlos Paz. Digo, las veo a todas acá y cuando llego allá no tengo antojos, ¿viste? Ya las vi, pagué con la de UPCN 8 lucas, 12 cuotas. A mí cuando la gente de UPCN me dijo eso, digo, pero Laura, ¿nosotros al afiliado? Le damos beneficios reales. Bueno, ya, pónganse en esto porque la verdad que es una... Yo no sé, ¿viste? Ahora voy a tratar de conseguir algo. Repetime los días porque en tres días al amante del teatro, al que le gusta ir al teatro, tiene en tres días a puro teatro, de verdad por dos mangos, de verdad por dos mangos. Repetime los días. No, no, pará, 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 a ver, el dos mangos, el teatro es de primerísima. La gente va a comer, va a comer de primera porque estas obras están recorriendo el país. Nosotros hemos logrado en este formato que este formato sea un formato donde la gente tenga acceso, darle inclusión a la cultura y también a la parte turística porque es un proyecto que está basado en esos pilares, en lo que es la región centro, lo que es el núcleo, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Me explico? La gente va a ver de primera. Ahí vemos la cartelera que no lo pueden creer los chicos todavía. Cartelera de lujo, lo estamos viendo. Vos sabés que me habla uno de Bien Argentino, me la vendieron bien ustedes, y ahí me dicen que es buenísima Bien Argentino. Bien Argentino, viene a hacer una par, está recorriendo el país. La gente ovaciona de pie porque está descubriendo talentos a nivel nacional, porque lo que se hace en Bien Argentino, aparte de ganar carros de oro y ganar premios todos los años, realmente Bien Argentino es una genialidad, es un formato donde confluye la música argentina, el folclore, el tango, los grandes artistas, donde la gente puede disfrutar de un mega show bien argentino, bien argento. Chicos, me da falta 29, 30, hay tiempo de septiembre, primero de octubre, pero lo bueno es que ya se vayan haciendo de las entradas. Lo que no hay tiempo, la primera preventa es hasta el 14 de agosto. Claro. Vamos a aclararlo porque la gente, a ver, en dos meses, Espera, 8 mil pesos, voy a tener que vender a mi abuela. Es que hoy hay que ir hoy, yo estoy asombrado por el precio. Te vas ahora a Rivadavia 25, 27. Ahí solicitás tu entrada, ponés la tarjeta a crecer y en 12 cuotas sin interés te llevas la entrada. Esto es un regalo. Chico, gracias por el paso. Gracias. Igual más cerca de la fecha los quiero porque no lo puedo creer. Te vamos a tener a Fátima, ¿quién que era? Chichilo vos. Me gusta Chichilo. ¿Vos le haces a Chichilo? ¿A ver el productor general? Chichilo. Chichilo con par de borrachos. No, se despeina acá Chichilo y me vuelvo loco. Se despeina acá Chichilo. Yo lo veo a Chichilo y me río solo con Chichilo. Chichilo, Fátima, bueno, la verdad, primera línea. El show de Cocodrilo también que es muy conocido. Sí, hace 12 años que es primero a nivel revista. Innovación constante, la verdad que Omar se enamoró, se enamoró del teatro. Está invirtiendo muchísimo. Te digo, el vestuario es de primerísimo. Es la revista que queda a nivel nacional, por eso viene rompiendo la Cocodrilo con Omar Suárez, con el amigo del Diego. Claro, sí. El amigo del Diego. Tiene un museo, tiene un museo en Carlos Paz, con todas las cosas que tiene, con Diego, las gemelas, los relojes y todo. A ver, tengo, sí, está el amigo Fazi también, Marito, dinamita, desopilante. A ver, lo mostraron en pantalla, en el canal de YouTube. Estamos en Giga Red, estamos en Vivo, en Rincón, en Tele. Fátima, claro, Fátima, Fátima. Bueno, todos ellos en Santa Fe en una apuesta enorme a un precio irrisorio. Se van ahora a la pre-venta ahí a OPCN y compran de todas maneras. Te digo que el precio de por sí ya es barato. Chicos, gracias por el paso. Gracias, negro. Gracias a toda la gente. Bueno, porque realmente tener la posibilidad de informar a la gente, ¿no? Porque a veces como que la gente no entiende, dice, pero ¿cómo? ¿Con esto? ¿Todo esto? Claro. Sí, es un mega festival, así que... Y te digo, van a empezar a reaccionar dentro de un tiempo, porque ahora lo ven tan económico y dicen, algo pasa. No, no. Algo raro. www.festivalteatralbcp.com.ar Ahí la gente tiene toda la información, todas las salas, todos los espacios. Tenemos salas de 950, bueno, hasta 250. Todas las salas de fin de semana. Se viene Carlos Paz, se viene el festival. Así que estamos muy contentos porque vamos a tomar un buen liso.